¿Qué significa creer en Dios? Creer en Dios puede significar muchas cosas, dependiendo de cómo se use la palabra creer. He aquí tres ejemplos. Un doctor dice, yo creo que estas pastillas te van a ayudar. La palabra creo aquí significa convicción. El doctor detectó el problema y está convencido de que la receta médica ayudará. Un montañista puede decir, yo creo en el guía cuando él dice que faltan dos horas más para llegar a la cima. Aquí, creer significa confianza. El montañista confía en el guía porque éste conoce el camino. Tercero, un futbolista puede decir, yo creo en mi equipo. Lo que en realidad está diciendo es que él puede contar con su equipo. Tres ejemplos, tres cosas diferentes. Todas estas tres formas de creer se pueden encontrar en la religión también, y éstas significan lo siguiente. La primera, un hombre de fe cree que Dios existe. Como vimos con el doctor aquí, creer es ante todo una convicción. Y esta convicción puede tener diferentes razones que ya hemos visto, como una experiencia personal con Dios, o una visión, o el testimonio de otros. Segundo, en el caso del montañista y el guía, creer significa confiar. Un hombre de fe confía en el mensaje de fe que se le ha transmitido. ¿Es esta confianza justificada? Bueno, es como el guía de la montaña. Cuando tú ves que el guía sabe manejar su equipo y que es muy conocedor, entonces tú puedes confiar en sus acciones. Ahora, viendo el mensaje y la predicación de la vida de Jesús, de los apóstoles y los santos, de su compromiso y humildad, ello hace que sus palabras sean confiables y creíbles. Tercero, el futbolista puede creer en su equipo como un hombre de fe puede creer en Dios. En ese caso, creer significa contar con Dios y confiar totalmente en Él. Las tres formas son ejemplos de creer en Dios. Pero solo la tercera es la que nos lleva al núcleo de la creencia religiosa, la que significa una relación viva con Dios. Por lo tanto, cuando decimos creo en Dios, no solo decimos que creemos en la existencia de Dios, que aceptamos el mensaje de Jesús y sus apóstoles, sino sobre todo, que nos confiamos a Dios, que contamos con Él y que creemos que está con nosotros siempre. Esto es lo que significa creer en Dios. ¡Gracias! ¶¶ ¶¶ Gracias por ver el video.